Siempre se busca al intentar ganar como parte del desarrollo del jugador para estar seguros de que estos jugadores en un futuro tienen esa vena competitiva que les va a hacer luchar en un futuro en un puesto en el primer equipo que no es una tarea nada fácil por la manera que construimos el roster del primer equipo. José, ¿cuántos jugadores han salido, digamos que a lo largo de la historia, si tiene el dato, de esa segunda división para el primer equipo? No tengo el dato cierto, sí sé que en este momento creo que tenemos seis homegrowns en el primer equipo. Yo diría que los más exitosos en los que tenemos de vida como club, yo diría que es George Velo, Campbell, que se vendió a Montreal y por supuesto que los Wally, que su desarrollo está siendo fuera de lo normal. Gracias por ver el video.